Desde Arafo nos llega el siguiente grupo participante, son 10 componentes, es el turno de Black City Miss. ¿Cómo dices? Un mago, y apuesto a que serás el mejor. ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El niño que vivió viene a morir! ¡Muere, galón! ¡BOOMFIST! ¡Black City Miss! ¡Llegan desde Arafo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!